Si, este sábado gran bailazo con el compa 7, con Dorushis, el compa 3 con sexitazo, váyanse al Winnie, y en especial invitado el Chacarrón, vengan unos, vengan todos al bailazo del año, sábado de gloria, aquí con nuestros amigos para compartir con ustedes, patrocinado por Volai. Y Chicos Tacos.